Acusaciones cruzadas entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas de obstruir las negociaciones para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza. Los países mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos se reunieron el sábado con la delegación de Hamas para escuchar su respuesta a la última propuesta de tregua, sometida a finales de abril. Esta oferta incluye un cese de los combates por 40 días y un canje de rehenes israelíes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre por palestinos presos en Israel. Un dirigente de Hamas dijo que el movimiento islamista no aceptará bajo ninguna circunstancia un acuerdo que no incluya explícitamente el fin de la guerra. Israel considera la postura de Hamas como un obstáculo a cualquier acuerdo y rechaza poner fin a la guerra a cambio de la liberación de los rehenes. Los bombardeos israelíes continuaron el sábado en Gaza, donde más de 34 mil personas han muerto desde el inicio de la guerra. Puedes verlo, esta casa, esta también y esta otra. No es solo una casa, es todo un barrio. Si volteas tu cámara te darás cuenta de que toda el área son escombros. Mientras tanto, el gobierno israelí enfrenta una fuerte presión interna. Miles de personas volvieron a manifestarse el sábado en Tel Aviv para exigir un acuerdo que permita liberar a los rehenes. Exigimos que el gobierno traiga de vuelta a todos los rehenes. Hay 133 rehenes, 132. Algunos siguen vivos y tenemos miedo de que si siguen perdiendo el tiempo sin hacer lo correcto, la mayoría de ellos morirán allá. Israel rechaza un alto el fuego definitivo e insiste en lanzar una ofensiva terrestre contra la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, por considerarla como el último bastión de los comandos islamistas. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se opone a una invasión de Rafah, especialmente si Tel Aviv no presenta una estrategia para proteger a los civiles. La ONU y muchos otros países también han advertido de las consecuencias que tendría una operación en Rafah, donde viven alrededor de un millón y medio de palestinos, en su mayoría desplazados por los combates.